¡Cándida, Cándida! ¡Cándida, Cándida! ¡Cándida, Cándida! ¡Cándida, Cándida! ¡El oficio panadero! ¡Nadie lo quiere aprender! ¡El oficio panadero! ¡Nadie lo quiere aprender! ¡Porque de noche se trabaja y nos engañas a una mujer! Candida, candida, candida mayarí pamba, candida, candida mayarí pamba Yo quiero que tú me arrulles entre tus brazos morenas, yo quiero que tú me arrulles entre tus brazos morenas Y que luego me cantes esos cantos de sirena, candida, candida, candida mayarí pamba, candida, candida mayarí pamba Dijo el sabio Capetillo con muchísima razón, dijo el sabio Capetillo con muchísima razón, que mejor amigos son los pasos en el concilio, cándida, 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 vaya arriba, cándida, cándida, vaya arriba. Se divuelvan mucho rato, de manera concluyente, se divuelvan mucho rato, de manera concluyente, los sin narices sueñando, y el figuro помélite, cándida, cándida, vaya arriba. Cándida, 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 vaya arriba más Se dijo hace mucho rato de manera concluyente Cándida, 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 vaya arriba más Los inareces soñando y el tiburón como gente ¡Vamos, dos, tres! ¡Cándida, Cándida! Cándida, 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 vaya arriba más El oficio para el abrigo, nadie lo quiere aprender Cándida, Cándida, vaya arriba más